TAMMY, O SEA, ¿CÓMO TÚ LOGRASTE QUE EL PROGRAMA BUSCANDO MI MEDIA NARANJA VIVIERA A GRABAR PÁCÁ? FÁCIL, BETTY, LO QUE PASA ES QUE ESTE PROGRAMA SE GRABA, ¿VERDAD? POR DONDE LA GENTE ENVÍA UN REQUEST Y DE ESTA BARRA, ¿TÚ SABES CUÁNTAS PERSONAS ENVIARON? ¿CUÁNTOS? 3 MILLONES DE REQUEST DESDE ESTA BARRA. ¿Y QUIÉN ENVIÓ 3 MILLONES DE REQUEST DESDE AQUÍ? ¿QUÉ TE PASÓ? ME DUELA EL DEO, MIRA COMO TENGO EL DEO, DE TANTO RICO ES QUE DI TANTO DEO, DI DEO, 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 DEO EN LA COMPUTADORA, TUVE COMO DOS DÍAS, TÚ SABE, APRETANDO, 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 PERO LO CONSEGUÍ, Y EL PROGRAMA SE VA A GRABAR AQUÍ EN LA BARRA, ME ENCANTA EL PROGRAMA, ME ENCANTA EL PROGRAMA, Y ADIVINA QUIÉN VA A PARTICIPAR DEL PROGRAMA, NO, NO, TÚ, AHÍ, NO, Y COMO TÚ CONSEGUISTE MATARTE EN EL PROGRAMA TAMBIÉN, ME ENCANTA EL OTRO DEO, DEO, ME ENCANTA EL OTROS DEO, DIOS MIO NO ME VUELVAS A DAR, O sea, YO ESTUVE DANDO RICO ESTE EN EL OTRO DEO, 5 MILLONES DE RICO ESTE, Y AHORA CONSEGUÍ QUE EL PROGRAMA VA A VENIR PARA ACÁ, VA A GRABAR Y YO VOY A SALIR EN EL PROGRAMA EN VIVO EN TELEVISIÓN, OYE, PERO, ESPERATE UN MOMENTO, PORQUE AHORA QUE YO ME PONGO A PENSAR BIEN, O LA QUE TÚ QUIERES PARTICIPAR EN UN PROGRAMA DE BUSCANDO PAREJAS, TÚ TENES COMO 200 JEVAS, Dios mío, Betty, piensa. ¿Tú te imaginas lo que van a hacer esas jevas cuando me vean en vivo y a todo color en televisión? ¡Se van a enamorar de Sammy Love! ¡Vamos a hacer el programa! ¡El programa no va! ¿Pero cómo que no va? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que el programa no va? Bueno, que los participantes me acaban de llamar, que no van a poder llegar, así que esto no va. Pero, 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 ¿cómo que no? Se echaba el programa. No, 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 no se echaba. Yo voy a conseguir, yo voy a conseguir algunos participantes voluntarios para que hagan el programa. No se preocupen, que yo voy a conseguir eso, ¿está bien? Sí. Tranquila. Caramba, lo que pasa es que eso no funciona así. Pero, 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 es que yo, déjeme explicarle, yo soy Sammy Love. No importa si vienen 10 o 15, yo voy a ganar, me van a escoger a mí, así que no importa que vengan más. Y yo soy la que decide qué va a pasar o no va a pasar aquí, así que el programa no va, si no lo consigue, no va, porque la muchacha es la que va a decidir con quién se quiere quedar. Ok, pero ya le dije que yo puedo conseguir unos voluntarios para que participen. ¡Cancelado el programa! ¡Recogemos, muchachos! ¡Vámonos! 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 ¡No se echavó esto! ¡No se echavó! ¡Yo voy a conseguir que alguien haga el programa! ¿A quién, a quién? ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! SEÑOR, YO NO TE PIDO QUE ME DES, SÓLO PONME DONDE HAY, SI ACABAN Y NO LAS PRUEBO. MUCHACHOS, MI LEMA DE HOY ES BIEN SENCILLO, ESTOY COMO CUERITO DE LECHÓN, DURO, DURO, DURO. ÓYEME, ISAMI, ESTOY EN LO DEL LIBRO, EN LA SEGUNDA PARTE, Y ESCRIBÍ UNA MORALEJA, CON ESTO DEL APAGÓN ME INSPIRÉ, DE VERDAD. Y ESCRIBÍ UNA MORALEJA CON EL APAGÓN. ESCUCHATE ESTO, ESTA PAREJA, ESTABA EN SU CASA, SE FUE LA LUZ, PAH. ¿QUÉ PASÓ? NO TENÍA NADA PARA ALUMBRARSE, SE ENZORRÓ ESA MUJER TODA LA NOCHE PORQUE ESTABA TODO OSCURO, NO VEÍA NADA, NO PUEDO HACER NADA, SE ENZORRÓ TODA LA NOCHE. ¿QUÉ PASÓ? EL MARIDO SE PREPARÓ PARA LA PRÓXIMA, Y COMO SE ESTÁ YENDO EL LUZ TANTAS VECES, COGIÓ Y COMPRÓ UN VELÓN. TAN PRONTO SE FUE LA LUZ, ESE MACHO, PAM, PRENDIÓ EL VELÓN, QUE HIZO LA ESPOSA, PAH, SE PEGÓ AL VELÓN. AHÍ EMPEZARON A JUGAR JUEGO DE DAMAS, CHENICHEC, EL MONOCOLO. CHACHO, ELA SE ENTRETUVO TODA LA NOCHE Y LA PASÓ BRUTAL, BRUTAL. MORALEJA, CUANDO SE VA LA LUZ, PA QUE NO TE ENZORRE, PÉGATE AL VELÓN. OK, LARI, HERMANO, YO NECESITO UNA AYUDA TUDA Y YA, NECESITO QUE PARTICIPES EN UN PROGRAMA DE PAREJA. ¿CÓMO QUE DE PAREJA? BUENO, UN PROGRAMA DE PAREJA. ¿DE BUSCAR PAREJA? SI, DE BUSCAR PAREJA. CARAMBA, SAMI, LO QUE PASA ES QUE, TÚ SABES, YO TENGO UNOS GUSTOS, TÚ SABES, Y A MÍ, TÚ SABES, ESOS PROGRAMAS DE PAREJA LOS QUE BUSCAN SON CHAMAQUITAS Y A MÍ ME GUSCAN LAS DOÑITAS. SI NO ES DE DOÑITAS YO NO PUEDO PARTICIPAR. LARI, EL PROGRAMA COMPLETO ES DE DOÑITAS. NO ME DIGAS ESO. TE LO JURO. EN SERIO, SAMI. EN SERIO, MANO. CUENTA CONMIGO, CABALLO. CUENTA CONMIGO, CABALLO. TENGO UN VOLUNTARIO. YO, YO, YO. TE LLAMAS LARI. YO, YO, YO PARTICIPO. ESTÁ BIEN, ME VA A CIMAR ESTE RELEVO. ESTÁ BIEN? AH, SÍ. RELEVO AQUÍ. UNA PREGUNTA, UNA PREGUNTA. UNA PREGUNTA, MÍS. DE QUÉ EDAD ESTAMOS HABLANDO? 50, PRO, 60, PRO, 70, PRO, ENTIENDE? DE QUÉ EDAD ESTAMOS HABLANDO? CABALLERO, CABALLERO, ESO ES INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. YO NO LE PUEDO REVELAR ESO, ADEMÁS. ES UNA SORQUESA, DEGÉS DE SORPRENDER. ES CALLAO, ES CALLAO. SÍ. TANQUILA. YO, MIRA, POR EL OLOR, YO SE LE DA... AGUA MARAVILLA 60. NENUCO 65. OK, BIEN. FLECHA 78. ¡AÍ, BIEN! DEJAMÉS. ADIVINAS QUÉ LES TRAJE. ¡ORQUÉ! SÍ. CARLOS, QUÉ BUENO QUE LLLEGASTE, HERMано. NECESITO UN FAVOR TUYO. NECESITO QUE TÚ PARTICIPES CONMIGO EN UN PROGRAMA MÁS DE BUSCAR PAREJA. ACHO, ACHO. ACHO, ¿TÚ ERES LOGO? ¿SERÁ PARA QUE LINDO ME PICA EL CELLO? ACHO, OLVIDATE DE ESO. CARLO, CARLO, ESCUCHA. CARLO, 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 HERMANO, ESCUCHAME, TÚ NO VAS A TENER PROBLEMAS PORQUE LA JEVA ME VA A ESCOGER A MÍ, NO TE VA A ESCOGER A TÍ, ME VA A ESCOGER A MÍ. MIRA, PAPÁ, ACHO, YO TAMBIÉN ESTOY BIEN BUENO, TENGO LO MÍO. ¿CÓMO TÚ CREES QUE YO TENGO ENCHILADO A LINDA? POR MAMALÓN. OH, NO. BETI, VERDAD QUE NO. SÍ. ¿VISTE? BETI. ¿QUÉ? NO, NO. LO QUE PASA ES QUE TÚ ME VES ASÍ, PERO YO SOY BIEN DULZÓN, CHACHO. YO SOY UN LATIN LOVER. UN LATIN LOVER. CARLO, CARLO, SE TE NOTA QUE ES UN LATIN LOVER. ESTOY BIEN RICO, YO SOY BIEN RICO. ESTAS BIEN SABROSO. PERO MIRA, TÚ NO VAS A TENER PROBLEMAS PORQUE TÚ ME ESTÁS HACIENDO UN FAVOR A MÍ. NO PUEDO. TÚ ME ESTÁS HACIENDO UN FAVOR A MÍ. O SEA, PARA QUE YO PUEDA CONSEGUIR UNA JEVA, ENTIENDE? AL FINAL, MIRA, AL FINAL, NO ESTÁS HACIENDO NADA MALO. VES, PORQUE ESTÁS BUSCANDO PAREA, PERO LA JEVA SE VA A IR CONMIGO Y TÚ NO VAS A ESTAR HACIENDO NADA MALO. ES QUE A LINDA NO LE VA A GUSTAR. YO ESTOY CASADO Y ESO. ESTOY RICO Y TODO, PERO A LINDA NO LE VA A GUSTAR. OK, CARLO, MIRA, MIRA LO QUE VAMOS A HACER. TÚ PUEDES PENSAR, VERDAD, QUE, NO SÉ, QUE TÚ NO ERES TÚ. QUE DE REPENTE TÚ VAS A PARTICIPAR EN ESTE PROGRAMA DE PAREA, PERO COMO SI FUERA UN ACTOR DE HOLLYWOOD, ENTIENDE? UN ACTOR PROFESIONAL QUE NO ERES TÚ. TÚ VAS A HACER TODO LO CONTRARIO A LO QUE TÚ HACES PARA QUE NO TE COMPO QUE TÚ NO VAS A HACER TÚ. Y COMO? OK, MIRA, TE VOA A EXPLICAR. POR EJEMPLO, MIRA. ESTOY MOLESTO, VERDAD, PERO NO SOY YO. YO SOY SAMY. YO ESTOY BIEN TRANQUILO. O SEA QUE YO PUEDO SER COMO UN SUPERHÉROE. EXACTO. YO PUEDO SER COMO IRONMAN. TODY STARK. NO, CARLY. OK, CARLY. PARA CAMBIARME EL NOMBRE QUE NO SEA CARLY. CARLY. ESTOY ES QUE ESTOY. Y PUEDO HACER. OK, PUEDES HACER ASÍ, CARLO. PUEDES HACER ASÍ. VERDAD, PUEDES HACER ASÍ. CARLY, YO SOY IRONMAN. OK, ENCANTADA. ME VA A LLENAR ESTE RELEVO DE RESPONSABILIDAD AHORA. SÍ, PERO ME TENGO QUE SENTAR. SÍ, PUES LE VA A SENTAR AHÍ. SIÉNTESE RAPIDITO, POR FAVOR. SIÉNTESE RAPIDO. ¿QUÉ LE PASA? ESTOY APRENDIENDO A MANEJAR EL TRAJE. SIÉNTESE. MIRA, ME ECHÓ ESO. SÍ, ESTO QUEMA. NO ME TOQUE AQUÍ PORQUE ME APAGO. ESTA ES MI VIDA. ¿DONDE? AQUÍ. DIOS MÍO, CARLO. DIOS MÍO. ME VA A LLENAR ESTE RELEVO DE RESPONSABILIDAD. CARLY, CARLY EL PERSONAJE. CARLY. MIRÁ. ESTO ES FÁCIL. CONVIÉRTEME EN ECO ELÉCTRICA. PARA QUE ME PARTA UN RAYO, ME APAGA Y DEJA TO' EL MUNDO SIN LUZ. PAURICIO, HERMANO, QUÉ BUENO QUE TE VEO PORQUE TE NECESITO, HERMANITO. LA RESPUESTA A TU PEDIDO ES NO. OK, SI TE DOY 200 PESOS PARA QUE SALGAS EN UN PROGRAMA. ¿QUÉ TENGO QUE HACER MI AMO, MI SEÑOR, MI REY, MI SOL? ESTO ES BIEN SENCILLO, MAURICIO. ES UN PROGRAMA DE PAREJA PARA ESCOGER PAREJA. AL FINAL TÚ SABES ME VA A ESCOGER A MÍ, ¿verdad? OK, PERO NO TE ENFOGONES CONMIGO PORQUE VOA A GANAR. YO SOY UN PAPIZONGO, PAPÁ. REALMENTE, TÚ ERES UN PAPITORO. COMPLETAMENTE INNECESARIO, FUERA DE VIDAR, QUÉ TAMENTO. A QUE NO ABONAS. HEY, 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 MAURICIO, OK, TE DOY 300 PESOS SI SALE. CLARO, MI REY, MI SOL, MI AMO, MI SEÑOR. 300 PESOS, AQUÍ ESTÁN. ESTÁ BIEN, PERO NO TE ENFOGONES SI GANO, YA TE LO DIES. ESTÁ BIEN, NO TE PREOCUPES, MIRA, TENGO AQUÍ AL TERCER VOLUNTARIO. OK, PUES MUY BIEN, VAMOS SENTÁNDONOS. SIÉNTESE POR AQUÍ, SIÉNTESE, TENGA POR AQUÍ, VA A LLENARLE. ESTO, OK, OK, VAMOS A EMPEZAR, OK, OLVIDE ESTE, NO TIENE QUE LLENAR NADA. PERO NO LO LLENES ESTA. NO, USTED COMO QUIERA NO VA A GANAR. PERO. MIRA ESTA CARA. USTED CREER QUE VA A GANAR ALGO AQUÍ. AH, YO LLEVO MUCHO TIEMPO EN ESTO Y USTED NO TIENE PINTA DE GANARSE NADA. USTED ES UN QUEDADO. OK, VAMOS A EMPEZAR. ESTAMOS LISTOS, VAMOS GRABANDO, CORRIENDO, CÁMARA EN 3, 2, 1, VAMONOS. A DONDE. UN CUERTE APLAUSO PARA SU ANIMADOR, HÉCTOR EL LINDO. APLAUSO, APLAUSO. MUY BIEN, MUY BIEN. BUENAS NOCHES QUERIDO PÚBLICO, CÁMARA, AQUÍ. MÍRAME, MÍRAME BIEN, MÍRAME QUE LINDO. SOY HÉCTOR EL LINDO. Y BIENVENIDOS AL PROGRAMA NÚMERO 1 DE LAS REDES. ESTO ES BUSCANDO A MI MEDIA NÁRAGA. QUE PASE NUESTRAS MÁS COSAS. COSAS SÍ. UN APLAUSO. MUY BIEN, MUY BIEN. QUÉ BIEN, UNA PUNTELLA DE KETCHU. MUY BIEN. BUENO, SIN MÁS PREÁMBULOS, QUERIDO PÚBLICO, VAMOS A CONOCER A NUESTRA PARTICIPANTE. Y ES UNA CHICA PÍCARA, VIVARACHA, UN POCO SECRETIVA, PERO ES UNA BUENA CHICA. VAMOS CON AMANDA. CORAZON SIGUE BUSCANDO AMANDA. MUY BIEN, APLAUSO PARA AMANDA. BUENO, VAMOS A CONOCER A NUESTRA PARTICIPANTE. AMANDA, ¿CÓMO ESTÁS? MUY BIEN. HOLA, HOLA, ¿QUÉ TAL? AMANDA, SI SE PUEDE SABER DE DÓNDE ERES. HOLA, BUENAS NOCHES. DE SAN JUAN. DE SAN JUAN. UN APLAUSO A LA AGENDA DE SAN JUAN. CUIDADO, ME ECHO EN REGUITRE POR AHÍ. BUENO, SI SE PUEDE SABER, ESTO ES UNA PREGUNTA UN POCO INDICRETA. QUIERO SABER, ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA AMANDA SOLTERA? BUENO, PUES, DOS AÑOS, PERO YA TERMINÓ TODO PORQUE HOY CONSIGO MI PRÍNCIPE AZUL. BUSCANDO PRÍNCIPE AZUL. CHOCA, CHOCA, CHOCA. OH. WOW. SÍ. BUENO, MUY BIEN. ESTÁ BUSCANDO SU PRÍNCIPE AZUL. PERMISO, MISTER. ACUERDESE DE MENCIONAR EL INTERCAMBIO DE LA BAJA. DE AQUÍ DE ESTA BAJA. COORDINADORA, POR FAVOR. ESTÁ BIEN, ESTÁ BIEN. Y DEFENCIÓN AL TAMBIÉN A LA MISBARTENDER PORQUE FUE LA CASI, CASI. MISBARTENDER. VAMOS A PORTE UN POBECITO. VAMOS A PORTE UN POBECITO. VAMOS A PORTE UN POBECITO. VENO, 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 VENO. TREZ, POR FAVOR, QUE TE DIJE QUE TE TIENES QUE QUEDAR DETRAS DE LA BAJA. DE LA BAJA. ESTO VENO, VENO, DIRECTAMENTE. DESDE LA BAJA. DESDE LA BAJA. DIOS MIO. INDECITI. PERDÓNAME, PERDÓNAME PORQUE NO HE TIRADO EL CUBE. TRES, DOS, UNO, VAMONOS. ¿A DONDE? ES UN DECIR, ES UN DECIR, ES UN DECIR. OK, VAMONOS. Y... DIRECTAMENTE DESDE LA BARRA, MEN INDECITI. VAMOS CON EL PRIMER PARTICIPANTE. PRÍNCIPE NÚMERO 1. ¿CUÁL ES SU NOMBRE? BUENO, AMANDA, MI NOMBRE ES SAMMY LOVE. SOY 14 DE ZAPATOS. SOY ROMÁNTICO. SOY 14 DE ZAPATOS. SOY AMABLE. SOY 14 DE ZAPATOS. NO, 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 NO. ES EL NOMBRE. TENGO CHAVOS Y SOY 14 DE ZAPATOS. A MÍ. LLEGUÉ, TÚ SIEMPRE. QUÉ BUEN HUMOR, QUÉ BUEN HUMOR. NO, ES EL NOMBRE, NADA MÁ. ES EL NOMBRE, NADA MÁ. MI NOMBRE ES SAMMY. 14 DE ZAPATOS ES MI APELLIDO. GRACIAS. MUY BIEN, SAMMY. VAMOS CON EL PRÍNCIPE NÚMERO 2. Y BUENAS NOCHES. YO SOY MAURICI. Y VENGO DEL LINDO PUEBLO DE YAJUCOA. Y TENGO DOS ZAPATOS, UNO ROTO. ¿Y ESTO CUANDO LO PAGAN? NO, ESTO NO LO PAGAN. PERMISO, ANIMADOR. DISCULPE. AQUÍ EN EL PROGRAMA SE PERMITEN ENTRAR ANIMALES PORQUE HAY COLA UN TORO. COMPLETAMENTE INNECESARIO. FUERA DE LUGAR. YO TE ODIO TANTO Y TANTO QUE LO ÚNICO QUE TE DESEO ES QUE SEAS UN FREEZER DE UNA CARNICERÍA. Y ESTÉN TODEL DÍA METIÉNDOTE CARNE DURA Y CONGELADO. QUÉ HUMOR, QUÉ HUMOR, QUÉ QUÍMICA. ENTRE NUESTROS PARTICIPANTES SE SIENTEN EN ELLEGRIAS. SÍ, VAMOS CON EL PRÓXIMO PRÍNCIPE. PRÍNCIPE NÚMERO 3. ¿DÓNDE? ¿QUÉ CAMARA ES? ¿QUÉ CAMARA ES? ALLÁ, ALLÁ, ALLÁ. MI NOMBRE ES LARI DE LOS ROMPENOLA. PERO, CABALLO, UNA PREGUNTA QUE EL DE TU Y YO QUE ME PUEDA DECIR. ¿CÓMO ESTÁ LA DOÑITA? PORQUE ME DIJERON QUE ERAN DOÑITA. SI NO ES DOÑITA NO PUEDO ESTAR AQUÍ. ¿CÓMO ES LA DOÑITA? NO, NO, NO. ES SORPRESA. TIENE MUCHAS CANAS. TIENE CANAS. A MÍ LAS CANAS ME EXICIAS. SORPRESA. BIEN, PARTICIPANTE NÚMERO 4. BUENO, MI NOMBRE ES CARLY. SOY 5 DE ZAPATO EMPUJAO. PERO, 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 SOY UN PERSONAJE CARLY. YO ESTOY DENTRO DEL TRAJE DE IRONMAN. INOCENCIA, INOCENCIA, CHICOS. BUENO, VAMOS A COMENZAR. AHORA SÍ QUE SÍ. VAMOS COMENZANDO CON BUSCANDO MI MEDIA. ZAP. MARAGA. VAMOS CON LAS PREGUNTAS. AHORA VENOS TIENEN QUE DECIR. AMANDA, CUÁL SERÍA LA PRIMERA PREGUNTA PARA LOS PARTICIPANTES DE ESTA NOCHE. OK. ADIVINEN QUÉ. ESTOY TAN NERVIOSA. OK, OK, OK. OK, VAMOS, VAMOS. OK, OK, OK. SI ESTOY EN UNA SELVA Y DE MOMENTO VIENE UN LEÓN A ATACARME, ¿QUÉ TÚ HARÍAS? WOW, PERO QUÉ, QUÉ COSAS HAY EN LA MENTE DE ESTA MUJER. QUÉ INTERESANTE, QUÉ INTERESANTE ESTA PREGUNTA. BUENO, SAMI, SI ESTUVIERAS EN UNA SELVA Y LOS ATACA UN LEÓN, ¿QUÉ HARÍAS? MAMITA, EH, NO TE ASUSTES. YO JAMÁS VOY A PERMITIR QUE EL LEÓN LLEGUE A TI PORQUE YO TE VOY A COMER ANTES. SI ESTÁ NERVIOSA VIENDO A LEÓN, DEJA QUE VE AL RABO DE LEÓN. SIMPÁTICO, SIMPÁTICO. BIEN PRÍNCIPE NÚMERO 2. CUÁL ES LA PREGUNTA? SI LOS ATACA UN LEÓN... AH, EL LEÓN, EL LEÓN. PUES SI TU FUERAS MI EX, YO SALVABAS A LEÓN. WOW, WOW, WOW. ESTO SE PAGA, ¿VERDAD? CUÁNDO PAGAN? NO, NO, ESTO NO SE PAGA, NO SE PAGA, ES DE GRATIVO. BIEN PRÍNCIPE NÚMERO 3. FLACO, YA TE HE PREGUNTADO UN PAR DE VEZES, NO ME ESTAS PICHANDO. ES UNA DOÑITA, SÍ O NO, SI NO ES UNA DOÑITA, YO NO DEGO ESTAR AQUÍ. NO, NO, QUÉ SORPRESAS. PARTICIPANTE NÚMERO 4. BUENO, YO LE ESTARÍA CANTANDO... SÍ, PORQUE A MÉN ME GUSTA A LION KING CUANDO MATARON SCARF. SCARF ERA MALO PORQUE MATÓ EL PAPÁ. ENTONCES TENÍA UN AMIGO QUE ERA UN HABALÍN Y SE COMPITIERON EN VEGANO. ENTONCES, LO ÚNICO QUE COMÍA ERA MAHATAS Y COSITAS ESAS Y TAMBIÉN COMIERON GUSANITOS. Y ERAN ELLOS... QUÉ SIMPÁTICO EL PRÍNCIPE NÚMERO 4. BUENO, VAMOS CON LA PRÓXIMA PREGUNTA DE LA CHICA SENSUAL, AMANDA. VAMOS A VER, ¿CUÉL ES LA SIGUIENTE PREGUNTA, AMANDA? ¡AY, ADIVINEN QUÉ! ¡ESTOY TAN NERVIOSA! SE NOTA, SE NOTA. ¿CUÁN SERÍA LA PREGUNTA? Déjame respirar. ¿CREES EN EL MATRIMONIO O CREES EN LA CONVIVENCIA? MUY BIEN, PERO ESA PREGUNTA MUY IMPORTANTE. VAMOS A VER QUÉ NOS DICEN NUESTROS PRÍNCIPES. ¿CREES EN CASARTE, SAMY LOV, O CREES EN CONVIVIR? ¿QUÉ DIRÍASTE? A QUÉ CÁMARA MIRO, AHÍ ESTÁ, ACÁ. VAMOS ACÁ. OK, OBVIAMENTE CONVIVIR PORQUE PRIMERO ES QUE COMERSE EL CHULETÓN DE TERNERA PARA SABER SI TE VA A GUSTAR O NO, VELÁ? PORQUE SI NO, UNO NO PUEDE SEGUIR AHÍ, VELÁ? SI DE REPENTE SACAR DE ESTA RANCIA. PUEDE SER, PUEDE SER. BIEN, VAMOS CON EL PRÍNCIPE NÚMERO 2. ¿CUÁL ES LA PREGUNTA? SI CREES EN CASARTE O EN CONVIVIR. NINGUNA DE LAS DOS. MIRA ESTA, QUÉ DOCA, ¿CÓMO VA A HACER? MIRA, SI YO EL VIDEO DE MI BODA LO VEO PARA ATRÁS EN RIVERSA, PARA VERME SALIR CORRIENDO DE LA IGLESIA. ESTO LO PAGAN, ESTO LO PAGAN. NO LO PAGAN, NO LO PAGAN. BIEN. PRÍNCIPE NÚMERO 3. TE PREGUNTÉ YA, CABALLO, YA VAN 3 VECES. ¿ES DOÑITA, SÍ O NO? SI NO ES DOÑITA, NO LO HAGAN AQUÍ. SURPRESA. VAMOS CON EL PARTICIPANTE NÚMERO 4. DEFINITIÓN MENTE BODA Y QUIERO COMPARTIR CON ELLA QUE YO ME GUARDÉ PARA MI MATRIMONIO Y YO ME ACUERDO CUANDO BAILÉ CON LINDA QUE LE PONÍA 5 DÓLARES, 10 DÓLARES EN LA CARTERA Y CANTAMOS EL BAL DE CHAYANN. EL TIEMPO DE VARSESES TIEMPO ES DE TRA. UN, DOS, TRES, UN, DOS, TRES. SIN PARAR DE BANDA. HAC folks... YA, YA, YA. NO, nunca. UN, DONRE. UN, DONRE, NO DIEMOS TAMOS. Y NO LE ME smoHow aboutIf. NO, ME Corporation. ¡ pero que se fastidie, y con un nene bien chiquitito que esté tirando los pétalos en la iglesia, los pétalos. Y cuando digamos, I do, I accept, salgamos de la iglesia y nos estén tirando ajo y de la cara en la cara. Ok, te dije que te tienes que ir atrás, te tienes que ir atrás, porque si no te vas a ir afuera. Vamos a cortar un momentito, muchachos. Te tienes que quedar detrás de la cara, ya te lo dije, chica. Ok, regresamos en 3, 2, 1, vámonos. ¿A dónde? Es un decir, ¿está bien? Te lo he dicho ya, es un decir. Volvemos. Vamos, vamos. Bien, amigos, y continuamos, pero antes, un anuncio de nuestros auspiciadores. Mi ropa es de Tiendas Z. ¿Quieres verte lindo como yo? Compra en Tiendas Z. Las mejores marcas, los mejores precios, más barato nadie pide más, pide más Z. Continuamos. Vamos con la próxima pregunta. ¿Cuál sería la próxima pregunta? Estoy incógnita. Quiero saber qué es lo que quiere Amanda. Ay, adivinen qué. Estoy tan nerviosa. Ok, 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 ok. A mí me gustan las familias grandes, grandes, bien grandes. Así como de 5 hijos. Sí. Sí te diría que quiero 5 hijos. ¿Qué tú me dices? Wow, 5 hijos, 5 hijos. Vamos a ver qué dice el príncipe número 1, Samy Love. 5 hijos, Samy, ¿qué harías? Bueno, practicar todo lo que ella quiera. Practicamos, practicamos, practicamos. Pero tú sabes, hijo, hijo, ¿para qué? O sea, yo creo en las familias pequeñas de dos, ella y yo, nadie más. O sea, practicamos todo lo que tú quieras. Es más, yo podría ser el mejor padrastro. Qué humor, qué humor, qué humor, Samy. Gracias, gracias. Bien, participante número 2. No te voy a preguntar cuál es la pregunta porque esa me la sé. Tú estás loca, 5 hijos son 5 pensiones en Asume. A 200 pesos cada uno son 1.000 pesos al mes. No, y si hay que pagar matrícula de colegio, 500 pesos mínimo son 2.500 pesos para empezar el semestre. Y hay que comprar tenis, y si son nenas a 5, y le da por bailar ballet. Hay que comprar 5 puntas, 150 pesos. Entonces eres hasta loca, porque un juez dijo que con 500 pollo que tenía que vivir y tenía que pagar en casa. ¡Agua! ¡Luz! Ya, 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 ya. En los sentimientos están a flor de pie, en la emoción, se sienten en el estudio, sí. Vamos con el príncipe número 3, sí, dígame. ¿Qué piensa casarse de 5 hijos? Te he preguntado ya 4 veces, ¿es doñita sí o no? ¿Contesta? ¡Huélelo, huélelo, huélelo! O sea, ¿contesta? Yo lo huélelo... ¡Qué sorpresa, sorpresa! Ok, príncipe número 4. A mí me gusta tener una familia grande, me gustaría tener una casa muy grande de dos pisos, que esté al final de una urbanización cerrada para que los niños puedan correr su Power Wheel. Entonces meternos en la piscina, enseñarles a nadar, comer muchas golosinas, comer también muchos toques, y seguir disfrutando todo y hacer unos cumpleaños grandes y contratar un Barney, un Baby Bob y un Peppa Pig para que estén en el cumpleaños. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bueno, está difícil! ¡Vamos entonces a la última pregunta! ¡Vamos a ver qué nos dice...! ¡Carlo, prende Jiménez! ¿Se puede saber qué demonios pasa aquí? Seguridad, por favor. Ok, vamos a parar esto. Vamos a cortar un momentito. Y te voy a decir una cosa. Estamos en medio de una grabación de un programa de En Busca de Parejas, así que me haces el favor y te retiras, ¿ok? Ahora mismo. Ah, ok, pues mira, fíjate, te voy a decir una cosa porque ya mi pareja, yo la encontré. ¡Míralo allí! Ok, ok, está bien, te puedes quedar. Adelante, eres invitada a VIP. Sí, eso pensé. Vamos, sí, sí. Gracias por venir, gracias. Con el permiso, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí hay una grabación de un programa y tú lo estás interjumpiendo. ¿Y qué me importa a mí? Bienvenido, adelante a tu programa, pasa. Dios mío. ¿Quién es este? Cámara, aquí. ¿No me reconoce? Soy lindo, soy Héctor. ¡Es lindo! No me reconoce, no me reconoce. No, no es para nada. Y si no quieres ser Héctor el Muerto, cállate. Linda. Linda, 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 honey, 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 honey. Lo que pasa es que estamos en un programa de Buscando Pareja y yo estoy participando, así que salte. ¡Se murió! Buscando pareja, ¿de qué caramba, Carlos Pendejiménez? Porque se supone que tú no estés buscando ninguna pareja porque tú eres un hombre casado, ¿ah? ¿O tú estás buscando mejor el divorcio? Linda, honey, honey, lo que pasa es que estoy participando, pero es para ayudar a Sammy. Por eso es que estoy participando. Porque yo soy Carlis, soy un personaje. Ajá, sí, claro. Mira, salte de ahí ahora mismo. Salte, salte ahora mismo. No, 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 porque es que todavía no ha acabado el programa, señora. No se puede ir todavía. No, no, no ha terminado. No, no, no. ¿Quieres terminarlo? ¿Quieres terminarlo? ¿Quieres terminarlo? ¿Termínalo? Dale, voy a ti. Dale. Dale, termínalo. Hacelo, te atreves. Dale, dale, enfrente de mí. Me voy a sentar aquí para verte. Dale, muy bien. Bueno, pues entonces regresamos. Gracias, gracias. Menos mal que ya la Psycho se calmó. Así que podemos continuar con el programa en 3, 2, 1. ¡Vámonos! ¿A dónde? Es un decir. Está bien, es la última vez que te lo voy a decir. Seguimos. Bien, amigos, continuamos con el programa Buscando. Wimeria Sanz Maraca. Vamos con la última pregunta de nuestra chica, Amanda. Vamos a ver qué dice Amanda. ¿Cuál sería? Ay, adivinen qué. ¡Esto es tan nerviosa! Qué simpática, simpática. Sí, bueno, es la última pregunta, ¿verdad? Sí, sí, sí. La decisiva. Esta es la decisiva punto culminante de este programa. ¿Cuál es la pregunta? La digo ahora. Ahora. Ok. ¿Crees en la fidelidad? ¡Guau! 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 ¡Pero qué mente la de esta chica! ¡Qué mente! ¡Qué mente! ¿Crees en la fidelidad? ¿Sabes mí lo? Me puedes reformular la pregunta porque no la entendí bien. Príncipe número uno. ¿Crees en la fidelidad? Yo podría ampararme en la quinta enmienda en esta pregunta en particular o poder pasar al segundo participante, ¿no? No, 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 tienes que contestar, amigo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En vivo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cofe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué aplauso! ¡Muy bien! ¡Participante número dos! ¿Cuál es la pregunta? ¿Que si crees en la fidelidad? ¡Por supuesto que no! Si a mí me lo han pegado como un millón de veces. ¿Todo pagan? No, a ustedes no lo pagan, tipo, ya cállate la boca. ¡Príncipe número tres! ¡Vamos a ver qué hice! ¿Cuál es tu nombre, caballo? ¡Héctor! Mira, Héctor, pedo mío, te voy a decir una cosa. Es una doñita, sí o no. Sencillo, lo que tienes que decir es sí o no. Dígame si es o no cierto. ¡Sí o no! ¡Es sorpresa! ¡Es sorpresa! ¡Vamos con el participante número cuatro! Yo creo que eso es lo más importante en una relación. ¡Qué lindo, qué lindo el participante número cuatro! ¡Vamos a ver qué dice nuestra chica, Amanda! ¿Quién sería el afortunado de esta noche? ¿Quién escoge? ¡Amanda! ¡Ay, esto está bien difícil, bien difícil! Bueno, yo no sé, creo que Carly, un hombre interesante. ¡Cámbia de nombre, mija! ¡Cámbia de nombre! ¡Escone otro! ¡Otro, otro! ¿Otro, pero cómo, este... Otro, otro, otro. Es que, bueno, es que no sé cómo decirlo. Él también, no sé, es como... ¡Mamalón! ¿Se puede decir así, mamalón? ¡Sí! Sí, 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 bueno. ¡Ay, ok! ¡Así es! Bueno, ¿quién entonces sería, si no puede ser Carly? ¿Quién sería el afortunado de esta noche? Bueno, pues, el afortunado de esta noche sería... ¡Lari! ¡Lari! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganaste! ¡Lari! Mi amor, ¿qué edad tú tienes? ¡28! ¡Munca hasta otro! ¡Lari! ¡Era! ¡Ganaste! Bueno, bueno, seguimos, seguimos. Bueno, aparentemente, Larry se acaba de descalificar el mismo. Si no puede ser Larry, entonces, ¿quién sería el afortunado de esta noche? ¡Amanda! Bueno, pues... ¡Está entre dos! ¡Está entre dos! Mauricio, yo te quiero decir... Mauricio, yo te quiero decir, hermano, que no importa si ella me coge a mí, que me debería escoger a mí porque yo estoy mucho más rico que tú. Si te coge a ti, no importa porque al final yo me la voy a comer como me comía tu ex, ¿ok? Así que tranquilo. ¡Claro! No te preocupes. Recuerda, el que gane de los dos, ojalá te muera. ¡Bello! ¡Muy bien, muy bien! Llegó el momento culminante, entonces, ¿quién escogería? ¡Amanda! Ay... Me voy por... ¡Mauricio! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Mauricio! ¡Toma! ¡No, no, no, espérate, espérate, espérate! ¡Amanda, espérate, espérate! ¡Mira, Amanda! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Amanda! ¡Amanda, estás cometiendo un error porque este tipo está pelando! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mauricio! 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 ¡Oh!